Maniobras evasivas, te pueden salvar la vida. Bienvenidos al primer episodio. En este episodio vamos a ver una maniobra que se llama Vuelta en Jota, o la Vuelta Californiana, o la Vuelta de Policía. Muchísimo me lo han pedido este video de las maniobras evasivas con las cuales podemos contar y que nos sean útiles en casos extremos, sin meterte ningún problema. Y al final de este video les voy a contar una anécdota que me pasó en un rally hace casi ya 20 años y que tuve que aplicar una maniobra de las que vamos a ver hoy aquí en Velocidad Total. Acompáñenme. Y para esta serie de videos, amigos, vamos a utilizar la L200 y el fabuloso K, ahora con el apoyo y muchas gracias a Grupo Bavi por el suministro de neumáticos para hacer estos videos. Primer escenario. Nos damos cuenta que un vehículo nos cierra el paso en una calle, en una avenida, y que, bueno, pues ya vemos que es inminente ese cierre de paso. Lo he dicho mucho en otros videos, no meterse en ningún problema ni tratar de anteponer tu seguridad personal ante las cosas materiales. De verdad, las cosas materiales no importan. En esta vida no importan. Y lo he dicho mucho. Si se quieren llevar tu vehículo, que se lo lleven, hombre, no pasa nada. Hay seguros, la vida te lo devuelve, se los recuperas después a la décima potencia con tu buen comportamiento. Eso yo siempre lo tengo bien, bien claro. Entonces, nos damos cuenta que ya es un inminente cierre de paso. Lo que hay que cuidar es nuestra seguridad personal. Y si el vehículo es un instrumento para poderlo hacer, pues adelante. Hay que saber aplicar algunas técnicas de conducción evasiva. Y lo que primero tenemos a lo mejor mecánicamente en la mente es, bueno, meter reversa, luego meter primera, dependiendo lo ancho de la calle, pues hacer varias maniobras. Vamos a tomar tiempo para ver cuánto nos lleva a hacer eso. Esto nos quita mucho tiempo. Tiempo que es vital para poder, en dado caso, salir de esa situación. Bueno, ¿qué hay que hacer en este caso? En este caso, normalmente se le conoce como la vuelta en J. La vuelta de policía, la vuelta californiana, dependiendo en qué parte del mundo nos encontremos. Yo la conozco como la vuelta en J. Pongan atención y después les doy el paso a paso de cómo hacerla. Esta maniobra no es tan difícil como aparenta. Ya en el procedimiento ustedes verán qué es lo que se debe de hacer. No importa, es exactamente lo mismo si el vehículo es manual o es automático. Es más sencillo, sí, en un automático por obvias razones, pero en ambos, ya sea manual o automático, se puede llevar a cabo de la misma forma. Siguiente punto a considerar. Necesitamos una distancia hacia atrás entre 60 metros y 100 metros. Verifiquen muy bien en sus espejos laterales, en el central, que no haya hacia atrás ningún obstáculo. Otro punto importantísimo para la avenida o la calle en donde estemos y realizar esta maniobra. Necesitamos que esté el ancho mínimo del vehículo, aproximadamente 5 metros, vamos a poner. Obviamente hay unos autos más largos, unos mucho más cortos, pero aproximadamente entre 5 y 6 metros es lo que necesitamos como vía mínima de ancho de calle. Siguiente punto, sin dudarlo y creyendo en nosotros y sin temor, aceleramos a fondo en reversa. Hay que recordar que este engrane de reversa es muy similar al de la primera, quiere decir que es muy corto. Se va a revolucionar mucho el auto y vamos a llegar máximo a 50 kilómetros por hora. ¿Y por qué les digo esto? Hemos visto mucho en las películas de Hollywood que los automóviles en reversa simulan ir muy rápido a 100 kilómetros por hora o más. Esto no es verdad, esto no es así, la realidad no es así. Los engranes de reversa son muy cortos, es un engrane de primera prácticamente. Otro punto bien importante para considerar en esta maniobra. La dirección cuando vas en reversa es muy sensible. ¿Por qué es muy sensible? Porque la traemos en el eje trasero prácticamente. Entonces con cualquier mínimo giro el automóvil gira. Hay mucha gente que recomienda dar una pequeña variación al lado contrario antes de hacer el giro para que el automóvil salga en la línea recta en la cual vas en reversa. Esto no lo recomiendo yo. Y ahorita vamos a ver por qué. Esto te puede sacar de balance el vehículo por esa sensibilidad que les comento de ir en reversa a una velocidad considerable y que la dirección la traes en la parte posterior del auto. Yo les recomiendo que cuando ya vayan a la velocidad máxima en reversa y se quiera hacer el giro, inmediatamente hacer el giro hacia donde va a ser y el automóvil va a ser un chicotazo. Nuestra meta es llegar a los 180 grados. Antes de llegar a este giro, en ese momento se mete la velocidad para ir hacia adelante. En este caso sería en un automático, obviamente drive, y en un manual yo recomiendo meter segunda. ¿Por qué meter segunda y no primera? Porque primera puede ser que nos atore un poquito el automóvil, porque ya llevamos la velocidad hacia atrás. Después de este giro, para salir exactamente a los 180 grados que necesitamos salir, meter segunda. Y vamos a ver nuevamente esta maniobra a bordo. Y pongan mucha atención en todo lo que les dije. Esta maniobra a mí me lo enseñó un gran amigo, un gran amigo policía que tuve, Policía Federal de Caminos. Un día me dijo, Alex, vamos a hacer la vuelta en Jota. Y me lo enseñó, la hacía perfectamente. Él era un policía de los mejores del país. Yo sé que hay muchos que nos ven aquí en el canal que son ya sea escoltas, que son policías y que la tienen muy bien practicada. Esto se debe de tener como un recurso para salir de una situación extrema. Me han dicho mucho, es difícil, parece más de lo que es. Sí hay que tener coordinación, sí. Pero vale la pena, vale la pena hacerla cuando no tenemos otra alternativa. Y reitero, no meterse en problemas. Si para tu seguridad es mejor entregar tus cosas materiales, lo reitero, se puede hacer. Mientras que respeten tu seguridad personal. Bien, ¿qué les pareció esta primera entrega? La primera parte de maniobras evasivas, la vuelta en Jota. Gracias por ver el video. Y como les dije, la anécdota. Quienes quieran escucharla y ver la anécdota, pues síganme acompañando. Y quienes no, gracias por ver el video. Bien, la anécdota. Y lo recuerdo como si fuera ayer y fue hace casi ya más de 18 años, año 2002. Como ustedes saben, yo me dediqué durante muchos años a promover, como promotor de carreras de autos. En este caso era un rally que organizaba. Yo iba con el médico en ese momento, Lalo Pérez Pastel. Donde estés Lalo, un abrazo. Y pues obviamente vas adelante del contingente de competidores. Aproximadamente 5 minutos. Íbamos bajando mil cumbres. Y al salir de una curva, veo un árbol de gran tamaño, un tronco muy grande, caído en la carretera, atravesado. Lo talaron y lo cruzaron en la carretera. ¿Por qué? Porque bueno, hay gente que vive en esas zonas y que la carretera de algún modo se cierra durante muchas horas y ya estaban hartos. Era la segunda bajada. Atravesaron el árbol a manera de protesta. Entonces, pues me freno y le digo al director médico, que era Lalo, el doctor Pérez Pastel. Me quedo así, agarramos el radio para decir, la carretera está cerrada, paren la salida de los autos. En ese momento, cuando tomó el doctor el radio para avisar que el rally no arranque, que la carretera está con una obstrucción, empezamos a oír del cerro del lado derecho disparos. En cosa de medio segundo, no hombre, de décimas, metro reversa en el vehículo. Yo iba en un Jetta, en aquella época era un Jetta de Volkswagen, era casi nuevo, era 2001 mi auto, me recuerdo esto fue en el 2002. Tenía pocos kilómetros, tracción delantera. Meto reversa y apliqué esta técnica a la vuelta en Jetta, en una carretera que además se dificultaba un poco porque no era una recta totalmente, era una curva. Entonces yo tenía que ir en reversa en esta curva y ver para dónde hacía ese giro, como vimos en este video. Entonces, y mira que Lalo ya había andado como director médico en muchos eventos, él era el director médico de la Comisión Nacional de Rallys México. Y bueno, pues un aplomo perfecto porque además estas detonaciones fueron de su lado. Entonces, aplico, hacemos el giro completamente, me salió muy bien afortunadamente, será la adrenalina o no sé qué pasó en ese momento. Y salimos. Yo ya iba en sentido contrario a los vehículos porque además ya habían arrancado, no hubo tiempo de pararlos, habían arrancado dos ya. Entonces yo me paro prácticamente a los 500 metros de esta situación, por el radio llamamos a los oficiales de la policía. Y en este momento ya me los encuentro de frente y los paro, les paro el vehículo y les hacemos ya la señal de que el rally estaba en esa etapa cancelado. Apliqué esta técnica, apliqué la vuelta en Jetta como pues era una emergencia. Y como les digo de esta técnica, hay ciertos momentos que te pueden salvar la vida. Me pongo a pensar y ya en la noche platicando con varios amigos, porque esto fue un escándalo a nivel nacional, se hizo famosísimo. Famosísimo. ¿Qué hubiera pasado si no lo hago? No sé, no sé qué hubiera pasado si me quedo ahí parado, sin hacer nada, no sé en qué hubiera parado esto. ¿Y con qué puedo concluir? Que nunca les pase, que nunca les pase nada similar. Pero es mejor tenerlo, aunque sea teóricamente, qué se debe de hacer y que lo apliquen cuando lo necesiten, que ojalá sea nunca, que no saberlo. ¿Qué pasa? Que cuando lo tienes incorporado en tu mente, aunque sea la teoría, la adrenalina de ese momento te hace actuar de manera rápida y de manera contundente y bien. La adrenalina a veces es un aliado para nosotros. Hay que tener esto en cuenta. Y bien, llegamos al final de esta anécdota y de este video. Gracias por acompañarme. Gracias de verdad por todos sus comentarios. De todo corazón, gracias. Y nos vemos en la segunda entrega de esta de maniobras evasivas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!